Buenos días compañeros y compañeras celebrantes de esta Comisión de Edilicia. Gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil de Humberos. Con fundamentos de conformidad en los establecidos por los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 63 y demás rativos y aplicables del Reglamento Interno de Decisiones de Edilicia de Tona Grisco, para lo cual tengo que hacer manifestación que por cuestiones de salud, la Secretaría de Técnico de esta Comisión, Erika Fabiola Vázquez Robles, tuvo el cumplimiento para la presencia, por lo que con fundamento en los artículos del Reglamento de Decisiones y Comisiones de Edilicia de Edilicia de Tona Grisco, tenga bien en proponer al C. Alfonso Barajas de Grado para que funja como secretario de esta Comisión de la Comisión, únicamente por el desahogo de la presente sesión ordinaria, conforme al artículo 74, facción 2 del Reglamento de Decisiones y Comisiones del Reglamento Constitucional de Tona Grisco, por lo que pongo a consideración, compañeros elegidores y elegidoras, quienes estén por la afirmativa, y esto levanten la mano. Y aquí está aprobado. Por lo que una vez que fuera evidente, aprobado que el C. Alfonso Barajas de Grado Alfonso como secretario técnico de la Comisión, esto procede y dé cuenta de la lectura de la asistencia. Como lo indica el regidor, a continuación, toma la lista de asistencia de los presentes. Regidor, presidente, ingeniero, P.C. P.D. Tum, Manuel Ángela Martínez. Presente. Regidor, abocad, maestra Marta Estela Ismendi Fumbón. Presente. Regidor, abocad, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidor, abocad, y asesorado de P.B. Bañales Orozco, mandó oficio de dispensa. Le informo, regidor, al presidente, que por el momento se encuentra en tres de los integrantes de esta Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. Que se declaran valios los acuerdos, que se puedan emitir el consejo. No establecido en el artículo 50 del reglamento interno de asesorado del agente de Tona Grisco, se declara con legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos trabajos que en esta sesión se realicen, siéndolas, 10 con 08 minutos, el 7 de mazo de 2023. Continúen el día, por favor. Como lo indica el regidor. A continuación, nombraré el orden del día. 1. Registro e insistencia de verificación de porno legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, celebrada el día 7 de febrero del año 2023. 4. Asuntos varios y por último el 5, que es el señalamiento del día y hora para la próxima sesión y la altura de la misma. En relación a lo anterior, pregunto a los señalantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste levantando su mano, solicitando a la secretaria técnico el reglamento del orden. 3. Pasando al tercer punto del día de la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima séptima sesión ordinaria de fecha 07 de febrero del año 2023, le solicito a ustedes se dispense la lectura de la misma toda vez que ya les fue circulada con interacción a sus correos electrónicos, los que estén por la afirmativa de que sea aprobado el contenido de la misma y en particular y en general, poder manifestarlo levantando su mano, solicitando el secretario técnico y llevar a cabo el reporte de la aprobación. El regidor informó que el punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Continúo el secretario. Continuando con el orden del día, claro regidores, el cuarto punto del orden del día que son asuntos varos, si alguien tiene alguna aportación que agregar en este punto, si alguien tiene alguna intervención, hacérmelo saber para apuntarlos conforme decían. Aquí lo que el asunto vario, pues que nos trae un poquito pendientes, no me ha sido entregada la orden del plan de trabajo 2023 este año, y esto pues no sabemos cómo se va a atacar, cómo va a prevenir la hidrógencia de la minimización de riesgos a los que estamos expuestos, porque viene, ya se está mostrando el fenómeno del niño, y esto va a provocar mayor sequía, se prevé que tengamos hasta más de 35 grados durante estos próximos meses. Lamentable es que estamos en sequía moderada. Gracias. Doctor, una disculpa, para antes quiero dar cuenta de la presencia del licenciado Enrique Colima, el representante del regidor de Bando Bañales Orozco. Gracias, bienvenido Enrique. La dimensiva. Entonces, como lo manifesté en el pleno, en la pasada sesión del pleno, en el ciapa ha estado mucho en resolver las fugas de agua, hasta un mes. y no sé si no le alcanza su personal no sé si operativamente no sea correcto no sé si no tenga el material pero continuamente está oído en las noticias todos los reportes de fugas de agua que están saliendo y aquí en Tonalá no somos ajenos a eso y se prevé que aquí en Jalisco pues estamos en una sequía moderada pero si esto continúa así que se ha apartado de defender las fugas de agua en la zona metropolitana vamos a ir a una sequía intermedia y esto es si no se retrasan las lluvias por el fenómeno del niño si no nos la retrasa es la niña es la niña es el fenómeno pero estamos en 3,2,9 y ahí entramos en primavera exacto es invierno finalmente esto sí nos se retran y nos podemos hacer en una mesa de trabajo de acercamiento con el si acá ¿sí? ¿sí? ¿cómo se está? ¿sí? ¿sí que el presidente está inmerso para ser presidente municipal pero el tema es poder colaborar? ¿se apoya un poquito más en esa parte? ¿sí que no? ¿sí? ¿sí que no hay que trabajar en ese año? sí, para ver ¿sí que no hay que hacer una mesa de trabajo? ¿y qué puntos podemos tener al respecto? bueno vamos a tener entre todos los 35-40 grados está muy difícil esta situación de sequía para la convocatoria bueno, o sea, ¿se andría el oficio por medio de la comisión? toda la investigación, ¿por medio de la comisión? ¿están de acuerdo? si, lo vamos a empezar pero de alguna forma que el punto ha sido aprobado por el liderazgo lo hacemos por el exoto ¿cómo ves el trabajo? si tenemos aquí el no tan importante el 0 de la reina aquí se nos ha acabado dos veces tienen mucho pasos en los libros a poco de ya que están apagando entre 18 millones de centros por medio y hay gente que los prende los terrenos y esto tolota una contaminación y recrudece en una la sequía eso es importante tener el plan de trabajo el plan de trabajo el director de protección civil bueno, no sé si ya lo elaboró o no sé si ya lo tenga hay que solicitarlo porque es la comisión solicitarle primero a la comisión al director de protección civil el plan de trabajo el plan de trabajo 2023 porque ese es nuestro trabajo contra la naturaleza no podemos hacer absolutamente nada a manera de pertenecer por lo que se puede hacer ¿sí? los puntos de agua son el tipo de fríos y de calor de lo mismo la falta de infraestructura es lo que perjudica que supuesto no sé pero siempre hay problemas siempre hay problemas yo tengo una preocupación en lo personal tocarte a que hemos tenido meses de trabajo con protección civil con servicios públicos con el movimiento urbano tocarte a los ríos y todo eso los problemas que pero no estamos fijando en la zona urbana las mujeres van a estar tapadas ¿todas? sí, de hecho ya le pedimos al CIAPA nuevamente los desasorios de las de las bocas de tormenta del municipio para que ya iniciara y no estamos ¿pero te invitas a los servicios generales a Rubino? porque yo hablé con él y me contestó pues ¿ya tiene todo contratado? no no se puede tener todo va a ser cualquiera es quien está tapada todas las bocas sí, claro y es un problema es un problema es un problema de los ciudadanos ¿verdad? y no da manera de prevención a alguien me gustaría que se entreteniera esa situación y que no desasorio ni más que no haya nada no, no no, no si, es un problema estable en este tiempo para prevenir esas cosas porque a la ciudadanía porque es muy fuerte colpísimo para donde vayas está todo tapado para donde vayas le pedimos a la Universidad de Guadalajara en esta quincena pasada su apoyo para el estudio de algunos arroyos estudios hidrológicos y nos contestó que si que no nos cobran tres millones de pesos ¿por qué apoyos? entonces realmente yo siento que esa vocación de servicio que la pudiéramos por ejemplo que la gente ponga la gasolina en los vehículos nos ponga los servicios para la gente que hay servicio social y los expertos porque prácticamente nos contestaron que nos cobran tres millones de pesos por hacer ese estudio en el municipio entonces es difícil es un poquito difícil y en un punto más y hablando ya de salud pública de esa cuestión de la protección civil se recrudece otra vez la recolección de la zona está otra vez en las calles está aquí aquí en un posicionamiento como comisión de protección civil sería solicitar a Hacienda Pública o a la Tesoría Municipal cuánto le estamos pagando a CAPSA porque realmente tiene más de 15 días que no está saliendo a trabajar CAPSA porque tiene huelga con sus empleados esa no es nuestra culpa la situación es que hay gente que le dice no es que ya le dieron un amarrón pues ya no se puede amarrón se trata de saber cuánto le vamos a pagar porque a raíz de eso y de que estamos en el cielo y de que estamos tirando la basura en el cielo pues los señores no han cumplido y creo que al parecer le estamos pagando lo mismo sin hacer su chamba quería comentar ¿por qué lo que junta el municipio con sus camiones no se nos descuenta la cuenta de esta trabajadora porque es cuestión de ellos 8 millones de pesos entonces ya empezamos a tener efectos de salud pública en la cuestión de protección civil tenemos que proteger a los ciudadanos ver solicitar al presidente cómo podemos ahora sí sentar a CAPSA y pues externar ¿usted sería parte de la ruta política para poderlo hacer? ¿están dejando de ir? ¿antes del que? es que ya no nos hemos encontrado para ver si el tema yo voy a pedir ¿no? de ver que ¿qué es lo que está en el centro municipal? sí de basura no ha pasado la basura salvo recorridos en las calles diarias ¿quién sería la salida? y están y pregunté oye CAPSA porque a servicios es que también no hay casos chopen y afortunadamente pues ya llegó otro camión de basura y algunos que pueden ayudar ¿cuántos hay ahorita para definir? 6 ¿6 camiones? ¿no? no tenemos 6 camiones tenemos 6 camiones compactadores y digo ayer vi ya varios vehículos de parques de jardines de emergencia pero como dice el regidor serían aspirinas necesitamos una solución de fondo una solución que no sea y que verifiquemos entonces con la hacienda municipal cuánto le seguimos pagando por no hacer su trabajo pero no había jurídico legal pues si hay que ver ¿tiene que ver la luta jurídica para revisar en la que están en ese proceso es un proceso pero acordémonos que para mayo de 2025 CAPSA se le vence el contrato y quien esté o quienes estén en esa administración tienen que tomar decisiones pero nos habla también del reglamento que las decisiones las tenemos la base de que tomamos nosotros a los necesarios va a recaer en el actual pleno entonces ¿qué vamos a hacer? hasta que no podemos estar tirando el dinero ni arriesgar la salud pública de los habitantes de las autonomías porque si ya la vía pública te genera lixiviadas te genera esto es una especie está politizado está politizado como somos el único municipio que no se nos levanta después hay en armas por eso no están dando bastante desastre pues tienen problemas de colección igual en el centro de la gran han hecho lo que hicimos nosotros de tomar el control de la humanidad y también que es un compromiso de la administración que si nos vamos en el cielo también vamos a dejar ese municipio si es un compromiso de la administración y bueno ya se estarán estableciendo a ver que previo para el nuevo vertedero si tenemos que tener un vertedero un municipio de hecho vamos a tener apoyo del gobernador del estado para poderlo tener pero también es un beneficio de la administración unos meses y el doble reto es por un lado es cápsula y por el otro lado es el más obvio porque tenemos que preguntar ¿dónde lo vamos a poner? ¿dónde no va a haber manos? ¿en qué municipio? no, tiene que ser dentro del tonalado tiene que ser dentro del tonalado pero sí sí nos vamos a ir del cielo es un compromiso para con los habitantes que se han manifestado y aparte nada más tenemos una autorización ¿dónde? ¿dónde vas a invertir a nuestro politano? pues si el gobernador le va a entrar con la análisis en el politano no hay otra aquí en ese sentido y son los particularmente los puntos que se tienen como asuntos varios pues la preocupación no sé hay que recomendar también la población que se hidrate que no trate de salir de hacer las cosas ¿podemos ser la comunicación social de durante el programa? como ayuntamiento podemos recomendar es porque vamos a subir temperaturas de 40 grados es ¿o será que pasamos donde estamos así? ¿hubo días de 40 grados? ¿hubo días de 40 grados? y nosotros como comisión de protección sí 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 nosotros como comisión de protección podemos hacer una recomendación de comunicación social de que se cuiden y se traten y traten hay horarios por ejemplo yo he estado en Canadá yo he vivido en Canadá yo he vivido en Estados Unidos y hay horas en las 10 no sales a la calle ¿por salud? por salud no sales a la calle de 12 de la recomendable de las 12 de 12 a 5 de la tarde no sales a la calle está prohibido porque está a más de 40 grados no puede salir de la calle entonces aquí sería cuidarse lo más que se pueda para evitar el sol vienen las lluvias después de esto hay que ver hay que poner un centro de hidratación como recomendación a lo mejor en algunos plásticos o en las delegaciones pues que la gente que no pueda obtenga oportunidad de comprarse en el centro de hidratación hasta con cositas de agua purificada y se reforó que la agua hay ganchos en cada una con menos es importante que tenemos que limitar las estas y todas estas cosas que tenemos que llevar su sistema tenemos que estar preparados con servicios públicos para saber nosotros cuántas pipas tenemos y en una emergencia cómo podemos ayudar a la población que no tiene agua ¿verdad? de hecho yo recuerdo que el año pasado en un evento que se hizo aquí en el ayuntamiento ayudaron a varias familias en una zona que les llevaron algo así como para la operación de la agua desde los lluvios de lluvia algo así algo así pero para que se almacenaron si hay eso todavía tenemos colonias aún tienen el sistema y con esas aquí hay que pedirle a servicios públicos ¿qué capacidad tenemos para poder ayudar? la población ahora en las programación con los víctores que hay si se debe el costo me decía un amigo que me enseñó una hoja les acabo de ganar el juicio ahí donde el ayuntamiento surte su agua para dar las colones mira es Miguel que les acabo de ganar pero pues tú eres enemigo cabrón entonces tú eres enemigo hay que planear entonces el de la autopista el terror de la autopista hay que planear entonces ver cómo podamos dar un trae de simila pero porque es ese pozo de agua que me dijo a mí no me interesa el agua pero si no que siguen ayudando a la gente y es nuestra obligación de ayudarla ¿estamos? es nuestra obligación de ayudar y entonces como lo indica el quinto punto del orden del día es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y clausura de la misma para dar cumplimiento al último punto del orden del día y no sean inconvenientes les deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión de inicia de protección de bomberos previa convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10.25 horas el día 7 de marzo de 1993 y nos dan a los presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo pregiado será por concluida la decimitada sesión ordinaria por la comisión de protección de bomberos muchas gracias